Cali Guaguitas Bienvenidos a nuestro programa Cali Guaguitas ¿Cómo podríamos tener salud sin la maravilla y la magia de la música que llena nuestros corazones de alegría? En este programa estaremos con la compañía de Alía y estaremos comprendiendo un poco más sobre la música A mí me gusta la música La música nos permite crear La música me permite soltar mis tristezas La música nos permite expresarme en melodía La música me da alegría La música me permite viajar Llega un pescador Por la mañanita tempranito el pescador Pues como siempre Va bien temprano así Para poder conseguir su comida el día Y de repente Ve algo inusual en el lago Ve que hay un crocodilo ahí junto de los flamencos Y además con una panza gigante Bien gordito y dice Ese crocodilo va a hacer un super almuerzo Está con la panza llena Perfecto, lo voy a pescar Entonces el pescador lanza A su lanza en el agua Entra en el lago Y ahí ve a ese crocodilo bien gordito Y dice Hola, te va a pescar Y consigue pescarlo Y cuando llega a su casa Abre la barriga y no se espera lo que ve Y está así como Wow, pero ¿qué pasa? ¿Por qué está así tan gordo? ¿Está embarazada o qué? Y abre la barriga y ve a los dos amigos ahí Entonces no entiende nada Y está así como Pero ¿qué pasó? Yo no esperaba ¿Qué tal amigos? ¿Cómo cuento tiempo? Que no los veo Hola, mi nombre es Shanti ¿Qué te llamas? Yo me llamo Alia ¿De qué país eres? Soy de Brasil y Francia ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? Me gusta mucho pasear por la naturaleza Hacer música Tocar la flauta, la guitarra Componer Estar con amigos Estar también con perros Comer, comida rica Y viajar Hola ¿A tus cuartos años tú has aprendido a cantar, a tocar la guitarra? A partir de los nueve años empecé a tocar piano Y ahí después a cantar como más por los 12, 13 años ¿Y a vos te gusta la música? Me encanta, sí Es lo que es una de las cosas que más hago Alia, ¿cuántos tipos de música sabes tocar? O streaming ¿Cuántos instrumentos? Les puedo listar los instrumentos y cantamos juntas porque yo nunca conté Pero aprendí a tocar piano, guitarra Después aprendí sola otros instrumentos Como la flauta travesera, entonces serían tres El pandeiro, que es la pequeña percusión brasileña La flauta de bambú, que es el pife brasileño Charango Charango, yo no sé cuánto estamos ¿Seis? Charango Y creo que es eso Hay una que me gusta mucho que estoy ahora componiendo Que se llama Rocas, rocas, casas ¿Y la vas a cantar? Sí, ¿la puedes cantar? Sí ¿Por qué no learn LED? No sé cuánto estamos Fui embora, só sobró lo que en mí está Pedra, tierra, agua y alcas, alcas, casas Que me abren sus portas a un nuevo lado Pedra, agua y alcas, alcas, casas Que me abren sus portas a un nuevo lado Alía, ¿qué mensajes le darías a los niños para que conozcan más sobre la música? Para mí la música es realmente un lenguaje que cuando no puedes expresar, poner en palabras Para mí funciona así, que lo pongo en canción o en melodía, hasta sin palabras, solo tocando Si estoy triste, si estoy mal, con rabia, cojo mi instrumento y me suelto ahí En vez de soltarlo en otra cosa o en alguien, prefiero transformarlo en canción Entonces, eso sería tal vez un consejo para si alguna persona se siente así en algún momento de su vida Y que quiere probar, transformarlo con otra cosa, con el arte, que sea con la música o que sea con un dibujo O que sea dando un paseo por la montaña Eso, como liberar su mente, limpiar su mente de los problemas Para mí eso puede ser un consejo ¿Cuándo nació tu pasión de la música? Mi pasión de la música, yo creo que si pienso un poco Crecí con padres que escuchaban mucha música siempre Música brasileña principalmente, también de África Y siempre crecí escuchando mucha música Entonces, eso me inspiraba, ¿no? Como que también me ayudaba, eso si estaba triste, escuchaba una música triste Con la cual podía llorar y expresarlo Entonces, y desde pequeña, ¿no? Con ocho, nueve años empecé a tocar piano Entonces, eso creó como mi pasión Todo ese contexto Música Seja de trem ou de metrô Só sei que vou Passo buzu e nem me olha Se para tarde ou ver a lua A estação não sei qual é Outono ou praça da Sé A estação não sei qual é Outono ou praça da Sé Música Je suis marrote, se entender Se é francés ou portugués Música Dividida, partagejo, sou Muitas alapuá Alapé, alavá Alacido, ré, mi, fá Seja de trem ou de metrô Só sei que vou Passo buzu e nem me olha E para tarde ou ver a lua A estação não sei qual é Outono ou praça da Sé A estação não sei qual é Outono ou praça da Sé Música Olha, essa pan direita se pega assim Assim Com a mão esquerda ou direita Como a pinta? A perda Tem que poder fazer esse movimento Com o pinto E a mão, a outra Tem quatro movimentos O número 1 É o pulgar É o somente mais grave E aqui se chama o número 2 E o número 3 2, 3 É o mesmo somente para baixo e para baixo Assim com a mão Tu manda um pouco assim Assim E o terceiro sonido é a palma, não? Mas para começar podemos fazer Um, dois, três, dois Um, dois, três, dois Eu pisei na pedra Na pedra de meu Na água tem veneno Morena Quem bebeu morreu Eu pisei na pedra A pedra do mar rolou Eu pisei na pedra A pedra do mar rolou O meu mundo tava torta Santo Antônio em diretor O meu mundo tava torta Santo Antônio em diretor Santo Antônio em diretor O meu mundo tava torta Santo Antônio em diretor Como han podido ver Com a música descobrimos Muitas coisas E podemos inventar Muitos sueños Para nossas vidas Jalaya 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 ¡Cali guaguita! ¡Cali guaguita! ¡Cali guaguita! ¡Cali guaguita!